Este 20 de febrero en Zultepec, celebrado al señor de la Santa Veracruz, llega la banda de recodo de Don Cruz Lizárraga. Con sabor a cumbia, Cañaveral. Y los reyes de la música norteña, Cardenales de Nuevo León. No me dejes con ganas de probar tu aliento, de tenerte en mis brazos y llevarte al cielo. Y la distinción de Tierra Caliente, cobertura total en Ruedo Televisión. Ahí nos vemos.